Tuviste una entrevista de trabajo con la fundación SCP y te fue excelente, firmaste el acuerdo de confidencialidad y tienes el trabajo. Felicidades. Ahora eres un operativo a cargo de algunos de los descubrimientos más extraños, aterradores y peligrosos que existen, y es hora de asegurar, contener y proteger. Pero ¿cuál es tu deber aquí en la confiable fundación? Debes haber sacado la vajilla más corta porque debes vigilar a una de las criaturas más letales bajo la custodia de la organización, SCP-096, también conocido como el chico tímido. Continuando con tu terrible suerte, en tu primer día SCP-096 se escapó de custodia, y ahora estás en peligro muy real de un encuentro directo. Ahora depende de ti enfrentarte a este formidable enemigo e intentar salir en una pieza. Pero no desesperes todavía, estamos aquí con todos los consejos que necesitas para sobrevivir tu primer día de trabajo y superar a SCP-096, por más letal que sea. Así que prepárate para la pelea de tu vida. Antes de hablar sobre cómo te iría en una pelea contra esta criatura anómala, es importante que conozcas a tu enemigo lo mejor que puedas. Así que conozcamos a SCP-096. Puede ser apodado el chico tímido, pero confía en nosotros cuando decimos que no es tan recatado como suena. De hecho, 096 puede ser uno de los hallazgos más aterradores en la historia de la organización y no debe subestimarse. Un humanoide de aspecto demacrado, el chico tímido se erige cerca de 2.38 metros de altura. Es pálido y lampiño, con brazos anormalmente largos que miden un metro y medio cada uno. Perfecto para estrangular, golpear y desmembrar enemigos a distancia. Si eso no fuera lo suficientemente aterrador, su mandíbula puede abrirse cuatro veces más que el humano promedio. Oíste correctamente, esta cosa puede abrir su mandíbula cuatro veces más que una mandíbula humana. Sus ojos no tienen pigmentación y puede no ser capaz de ver. Ya sea que tenga sentido de la vista o no, SCP-096 puede saber cuándo está siendo observado. Normalmente cuando se lo deja solo, pasa su tiempo paseando y en gran medida manteniéndose solo. Sin embargo, una vez que se ha visto su rostro, ya sea en persona, a través de un video o en una fotografía, SCP-096 deja de ser tan dócil. Aquí es donde entra la parte peligrosa. Una vez que su rostro ha sido detectado, SCP-096 se pone histérico, gritando, balbuceando y cubriéndose la cara con aparente desesperación. Sin embargo, no te sientas demasiado culpable por alterarlo, porque ese es el tiempo que deberías utilizar para correr. Lo siguiente que hará la criatura, una vez que se haya desahogado, es comenzar a dirigirse directamente hacia ti. SCP-096 corre a una velocidad documentada de al menos 35 kilómetros por hora, así que buena suerte tratando de dejarlo atrás una vez que se ha fijado en ti. Y una vez que te alcance, te matará. Los detalles de cómo lo hace se han eliminado de los informes oficiales, pero haga lo que haga, no deja rastro de su víctima. Así que es muy posible que te encuentres de cerca con esa boca extrañamente grande. Cuando SCP-096 fue capturado inicialmente, se encontró al aire libre en frío extremo, sin un trozo de ropa. La criatura estaba sentada tranquilamente allí, sin emitir ni un escalofrío en respuesta a la temperatura. Varios miembros del equipo asignado para recuperarlo vieron su rostro, y fue entonces cuando la misión empeoró. La entidad comenzó a gritar y llorar, sonando más como una persona que como un animal en un grado aparentemente asombroso. El equipo disparó contra la entidad, pero las balas ni siquiera le incomodaron. Recogió un miembro del equipo y le arrancó la pierna. El equipo disparó una bala antitanque a la entidad, y de nuevo ni siquiera lo frenó o recibió daño estructural notable. La entidad solo se calmó cuando todos los que le habían visto el rostro fueron destruidos, después de lo cual volvió a sentarse. Un soldado que aún no había visto la cara de la criatura colocó una bolsa sobre su cabeza, aparentemente previniendo cualquier futuro estallido mortal. Así que ahora volvamos a tu situación. Estás trabajando en la fundación SCP ocupándote de tus asuntos felices cuando de repente te encuentras cara a cara con SCP-096 que se ha escapado. Cara es la palabra clave. El primer consejo para sobrevivir a un encuentro con SCP-096 es evitar mirarle la cara. Por supuesto, cuando esa opción está fuera de la ventana, ¿qué puedes hacer para escapar con vida? Es posible derrotar a una criatura que ni siquiera fue ralentizada por un arma antitanque y un equipo de operativos armados. Quizás. Puede ser tentador intentar usar un lanzallamas en el arguiducho o simplemente dar media vuelta y huir de él, pero como sabemos a estas alturas es probable que ninguna de esas soluciones sea viable. Sin embargo, hay esperanza y tal vez tu primer día en tu nuevo trabajo no tenga que ser el último. Hay algunas posibles soluciones que te permitirán salir victorioso en un conflicto con SCP-096 y tienen menos que ver con la potencia de fuego pura y más con la utilización del arma más poderosa del arsenal humano, tu mente. Opción 1. Cubrir el rostro de la entidad. Como se mencionó, la agresividad de la entidad se redujo cuando se colocó una bolsa en su cabeza durante su captura. Cubrir el rostro de SCP-096 parece volverlo pasivo, incluso indefenso. Sin embargo, esta es una opción arriesgada, ya que requeriría que te acerques lo suficiente para cubrir su rostro, y es probable que al acercarte así accidentalmente lo veas. Una vez que eso suceda, puede que sea demasiado tarde para poner la bolsa sobre su cabeza antes de que la entidad se enfurezca y te desgarre miembro por miembro como un crustáceo indefenso en tu restaurante local. Siempre puedes intentar cerrar los ojos y acercarte a la entidad con la bolsa, en el juego más peligroso del mundo de ponerle la cola al burro, pero no lo recomendamos. La segunda opción es de alto riesgo, pero con una recompensa potencialmente alta. Si bien SCP-096 no responde a los asaltos con armas mortales, hay una cosa a la que le teme y que le ha causado un daño significativo en el pasado. Esta es otra entidad altamente peligrosa, SCP-682, una de las anomalías más poderosas, mortales y agresivas que la fundación haya podido contener. No se debe jugar con esta entidad, pero si puedes meterla en la habitación con SCP-096 y alejarte lo más posible de ambos, puede que simplemente este resuelva tu problema. Las dos criaturas se presentaron previamente entre sí en un intento de acabar con SCP-096, y aunque SCP-096 sobrevivió al encuentro, salió del intento gravemente herido y alterado. Las exposiciones subsecuentes a SCP-682 hicieron que SCP-096 se pusiera histérico, gritando y arañando su propia cara. Si necesitas desviar la atención de SCP-096 de ti y quizás lograr eliminarlo, definitivamente vale la pena intentarlo. Pero ¿qué es SCP-682? En pocas palabras, es una criatura reptil muy peligrosa y difícil de destruir. Exhibe un alto nivel de inteligencia a diferencia de SCP-096, quien no parece ser especialmente inteligente o consciente de su entorno, más allá de sus ataques de rabia luego de que su rostro ha sido visto. Esta entidad odia todas las formas de vida y es increíblemente fuerte, rápida y exhibe reflejos rápidos como un rayo. Su tamaño fluctúa dramáticamente y rápidamente dependiendo de lo que haya ingerido. Es capaz de hablar y ha concedido varias entrevistas en las que admite su odio por la vida y su voluntad de matar. Se considera extremadamente peligroso y aparentemente es imposible de matar de forma permanente. Decimos de forma permanente porque la criatura fue asesinada temporalmente en el pasado, pero fue capaz de resucitar después. Se ha recuperado de balas, ácido, fuego y ataques de otros SCP. Ha escapado con éxito 6 veces y ha intentado escapar sin éxito otras 17 veces. Así que vale la pena intentar emplear a SCP-682 como arma contra 096? Eso es discutible, pero la respuesta probablemente sea no. Como mínimo es un último recurso peligroso que posiblemente te costaría la vida incluso si pudiera terminar con 096. Para empezar, para que pueda atacar a 096, SCP-682 tendría que ser liberado de su contención, una habitación llena de ácido que erosiona constantemente su piel. Como se mencionó anteriormente, 682 es muy inteligente y es poco probable que pueda ser engañado o manipulado para que actúe en tu nombre sin que lo sepa. Si va tras SCP-096 y ataca a la monstruosidad humanoide, lo hará solo porque quiere. Debido a que esta criatura odia a todos los seres vivos y resulta que tú estás vivo, es muy probable que te ataque y te mate antes de perseguir a SCP-096. Sin embargo, si por algún milagro puedes llevar a 682 y 096 a la misma habitación sin que te maten en el proceso, entonces es posible que te hayas librado de esta trampa. Una vez que 682 ve a 096, intentará matarlo como lo ha hecho en encuentros anteriores. Mientras tanto, 096 entrará en un estado de angustia al ver a 682, distrayendo al chico tímido de tu presencia y permitiéndote escapar y encontrar un superior que pueda inventar la situación y devolver a ambas criaturas a su contención. Sin embargo, esto requeriría mucha planificación y un montón de buena suerte. Pero dado que te has encontrado en esta situación en primer lugar, la suerte no parece estar de tu lado. Esto nos lleva a tu tercera y última opción, y la que tiene más probabilidades de resultar efectiva contra SCP-096, permitiéndote acabar con la criatura y salir victorioso. Como ya sabes, SCP-096 no puede soportar que nadie vea su rostro y atacará brutalmente a cualquiera que lo haga. Y al igual que en el mito de Perseo y Medusa, todo se reduce a reflejos. En la historia de Medusa, el héroe Perseo pudo evitar ser convertido en piedra al mirar el reflejo de Medusa en su escudo en lugar de mirarla directamente. Dado que SCP-096 ataca a cualquiera que vea su rostro, no solo directamente sino a través de métodos indirectos como videos y fotografías, es poco probable que mirar su reflejo te salve. Sin embargo, no solo estamos tratando de salvarte, también de derrotar a SCP-096. Y la solución es tan simple como efectiva. Toma una superficie reflectante, idealmente un espejo o una pieza de metal pulido si puedes encontrarla, y acércate a SCP-096 con ella. Mantén tus ojos apartados de su rostro, mirándose al resto de su cuerpo o incluso sus pies en el suelo. Solo asegúrate de poder ver en qué dirección está mirando. Luego presenta a la criatura con el espejo, mostrándole su propio reflejo. Si lo que sabemos sobre la entidad es cierto, volará hacia su incontrolable furia violenta y comenzará a atacar a la criatura que le ha visto la cara. En este escenario, esa criatura es él mismo. Comenzará a romperse en pedazos, rasgando y arañando hasta que no quede nada de sí mismo o hasta que no pueda moverse más. Debido a que SCP-096 parece ser más fuerte que cualquier arma que tengamos, la única arma con la que tiene sentido matarlo es él mismo. Una vez que haya detenido su asalto autodestructivo y haya sido neutralizado, podrás escapar con tu vida sabiendo que esta amenaza mortal ha sido eliminada de una vez por todas. ¡Felicidades! No solo viviste tu primer día en la Fundación SCP, sino que también hiciste lo que muchos otros científicos han fallado. Lograste terminar con uno de los hallazgos más mortíferos de la organización. De acuerdo, de acuerdo, no será tan fácil. Si mostrarle su reflejo fuera la forma más sencilla de matarlo por completo, la Fundación ya lo habría hecho. Pero según algunos relatos, el hecho de que se le presenten superficies reflectantes ha provocado que la criatura se arañe frenéticamente su propia cara en un estado de extrema angustia. ¿Cuál podría ser una mejor distracción para etiquetar y embolsar a este inseguro monstruo y llevarlo de regreso a su celda? De cualquier manera, tu trabajo aquí está hecho. Prepárate un baño caliente, sírvete una bebida y celebra un trabajo bien hecho. Ahora veamos qué tipo de problemas te puedes encontrar mañana. ¡Suscríbete!